Hola, bienvenidos a Sepanera Services, es una forma de aprender español. Hoy vamos a aprender cómo describir emociones y sentimientos a la gente. Vamos a describir emociones y sentimientos. ¿Estás listo? ¡Vamos! Describir emociones y sentimientos. Describir emociones y sentimientos. ¿Ok? Como triste, feliz o también contento. Feliz, contento, relajado, relajada, enojado, enojada. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, remember, emociones y sentimientos son temporales. Las emociones y los sentimientos son temporales. Entonces utilizamos el verbo estar. ¿Te recuerdas que dijimos en la anterior clase que usamos el verbo estar para emociones? We use estar for physical station or emotions. Por ejemplo, yo estoy, tú estás, él está, estamos, estáis, están. Por ejemplo, ella está feliz. El sujeto, subject, oh, that's missing their tea, perdona. Subject más estar, conyugado, según el, la persona y el sentimiento. Feliz, ella está feliz. Muy bien. Ok, in order to ask how someone feels in Spanish, you can use, ¿vale? Para preguntarle a alguien cómo se siente, podemos decir, ¿cómo estás? O, ¿cómo te sientes? ¿Vale? ¿Cómo estás? Estoy feliz. Estoy contenta. ¿Vale? ¿Cómo te sientes? También te puede preguntar al doctor, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Yo siento, bueno, en este caso iríamos con los verbos reflexivos. Yo me siento, ¿vale? Eso lo vamos a ver después. Yo siento, tú sientes, él siente, sentimos, sentís, sienten. ¿Vale? Ellos sienten frío. Yo siento frío. Feel cold, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ejemplo. Hola, Lea, ¿cómo estás? Estoy feliz porque tengo un nuevo trabajo. I have a new job, so I'm happy. ¿Vale? Ahora, ¿cómo te sientes? Hola, Carmen. ¿Cómo te sientes? Me siento, you see, reflexive noun, pronombres reflexivos. Me siento un poco enferma. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me siento un poco enferma. Muy bien. If you have any questions, si tienes alguna pregunta, deja un comentario. Ahora, use the following adjective to describe emotions and feelings. Utiliza estos adjetivos para describir sentimientos o emociones. Por ejemplo, emocionado o emocionada. Confundida. Me duele la cabeza. 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 Agotado Agotada Sorprendido Sorprendida Agradecido Agradecida Si quieres saber alguna emoción o sentimiento particular Me puedes dejar un mensaje en el comentario, ¿vale? Ahora, recuerda En español, we often use the verse star To express our current feelings of emotion Recuerda que en español utilizamos el verbo estar Para expresar nuestras emociones o sentimientos Que estamos sintiendo en ese momento Por ejemplo Estoy feliz Estoy aburrida Estoy emocionado Estoy nerviosa You can also use the verse sentirse Puedes utilizar el verbo sentirse ¿Cómo te sientes? Me siento de maravilla Me siento de maravilla Me siento espectacular Me siento relajada Me siento relajada O relajado If it's male Me siento fatal Me siento fatal ¿Vale? If you're feeling like something Puedes utilizar o añadir como Like Literalmente como es how En este sentido sería something more like ¿No? Me siento como I feel like ¿Vale? Por ejemplo Me siento como una princesa Me siento como una princesa O me siento como un rey O como un príncipe ¿Vale? Excelente Muy bien Ahora Having feelings Ok En inglés esto obviamente no tiene sentido It made no sense in English Porque we use Where to be But in Spanish We use ver tener Por ejemplo In English you say that You are hungry Or I'm hungry Using the word to be O in Spanish Utilizamos el verbo tener Like to have hunger If you will Por ejemplo Tengo hambre ¿A qué hora vamos a comer? What time we're going to eat? Porque tengo hambre ¿Vale? Por ejemplo Linda tiene ansiedad Carla tiene celos Aquí perdonadme Que lo he puesto en inglés dos veces Aquí tendría que ser Los niños Los niños Lo he puesto dos veces Bueno Cosa del directo Los niños tienen sueño ¿Ok? Y yo tengo sé Tener también Se utiliza para indicar Estados mentales Y se puede utilizar Para saber o preguntar Cómo alguien está Y más que todo Si sospechas Que hay Que pasa algo Que algo va mal Por ejemplo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Otra forma Podría ser ¿Qué te pasa? ¿Pero qué tienes? Uff Tengo frío Uff Tengo frío ¿Vale? Por ejemplo Ahora si quieres saber más Puedes dejar el comentario ¿Vale? Y Y si tienes alguna duda Sugerencia también Ok Ahora para ti ¿Cómo está Carla? Ok Observa la foto Look at the picture Y dime ¿Cómo está Carla? You can leave your answer In the comment section below Puedes dejar Tu respuesta En la zona de los comentarios ¿Vale? ¿Cómo está Carla? ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está cansada? ¿Está sorprendida? ¿Cómo está Carla? Y ahora ¿Cómo te sientes? Tú El estudiante El The student The listener El que estás escuchando ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Vale? Y eso es todo por ahora Muchas gracias Gracias Thank you for listening Thank you for your support Gracias por estar ahí Estate atentos Para futuras clases Maurice coming Y Gracias una vez más A Only Serapar Y sígueme en mis otras redes sociales Como Facebook Instagram En Twitter Y Hasta la próxima Have a good day Hasta la próxima clase See you next day